Las especulaciones en torno a una recesión en el Perú se acentuaron la última semana luego de que el INEI publicara el dato de la caída de la producción nacional en 1.43% en mayo, cifra mucho peor de la prevista. ¿Qué significa estar en recesión? ¿Y qué opinan los economistas sobre el tema? Los saluda David Reyes Amora, director periodístico de gestión, y esto es Perspectiva. Según opinaron algunos economistas para Bloomberg, Perú se encamina rápidamente a una recesión técnica luego de varias contracciones mensuales del PBI y en un momento de crecimiento global. Estamos claros de que las señales de alerta no faltan. La caída del PBI, la baja inversión privada, el enfriamiento del consumo, la elevada inflación que afecta la capacidad de gasto de las personas y el deterioro de las expectativas empresariales. Pero hablar de una recesión son palabras mayores. Sin embargo, como lo hemos dicho, hay economistas que aseguran que el Perú ya se encuentra en medio de esta situación. ¿Qué significa estar en recesión técnica? Al revisar el PBI desestacionalizado, es decir, comparando cada trimestre con el inmediatamente anterior, observamos que hay una contracción de 0.20% en el cuarto trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 2023 hay otra vez una caída de 5.3%. Cuando se contrae el PBI en dos trimestres seguidos, entonces un país se encuentra en la denominada recesión técnica. Sobre el tema, esto es lo que dijo David Tuesta, ex ministro de Economía. Más allá del concepto de recesión técnica, el gobierno tiene que empezar a reconocer que no estamos de vuelta, que estamos en la misma dirección y es hacia abajo. Por su parte, Luis Alberto Arias, ex director del Banco Central de Reserva, afirmó que la economía ya se encuentra en esta nefasta situación. Además, comentaron que es casi imposible que se revierta la tendencia vista en mayo. Para los economistas, los problemas políticos que se han prolongado durante años finalmente se han trasladado a la economía del país. Además, nos enfrentamos a un inminente fenómeno El Niño y a la baja aprobación de la presidenta Boluarte. Pero hay expertos que tienen una posición distinta sobre la situación del Perú. Para hablar abiertamente de una recesión real, se requieren de otras condiciones críticas que por ahora el Perú no confronta, como una caída severa del empleo y del consumo. Para Elmer Cuba, lo que sufre el país es una estanflación, pues la economía está estancada y la inflación todavía se mantiene alta. Quien también coincidió con esta postura es Alonso Segura, ex ministro de Economía. La economía está muy débil. Se encuentra flirteando con la recesión, pero aún no en recesión. Es una fase prolongada que se veía venir, ante la cual el gobierno no ha reaccionado adecuadamente. No está tomando acciones oportunas. Incluso, pese a esta inacción del Ejecutivo, Elmer Cuba y Alonso Segura estiman que la economía mejorará para la segunda mitad del año. Además, a partir de agosto, la economía dejaría su periodo de estancamiento y la inflación cedería. Esperemos por el bien de todos, que así sea, y afrontemos adecuadamente los retos que se vienen, principalmente el niño. Así cerramos el programa. Nos vemos la próxima semana en Perspectiva. Si usted quiere recibir más información de Economía, Negocios y Finanzas, los invito a sintonizar Gestión a la N, de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana por Canal N. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!